Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Esta persona que ha consumido marihuana, lo calificaste como hippie en su adolescencia Ya es una persona madurona Y anda en los rollos underground, que acá tiene contacto con el más allá y todo el rollo, ¿no? Entonces vamos a hacer una broma fantasma ¿En qué consiste? En que le vamos a hacer dos llamadas telefónicas Vamos a grabar su voz Posteriormente se las vamos a reproducir Hasta que poco a poco vaya entrando el fantasma Así que dame datos, o sea, él se llama Rafael Rafael Mota, le dicen El Rigo ¿A qué se dedique y dónde vive? Él se dedica a ojalatería, a pintar carros y vive ahí en la Certrudis Ojalatero y en la Certrudis Pásame, o platícame cosas que hayan pasado en su vida Así es Así obviamente, gachas Eh, pues, ah, antes era de papaye, ¿no? Pero ahorita ya es más como que religioso Ah, esas son las cosas gachas de su vida Es casado ¿Es casado? Sí, fíjate que se me ocurría, este, yo, yo marcarle Y decirle, oye tío, es que aquí están pasando cosas muy, muy feas aquí en la casa Porque él vino a curar la casa Le vino a hacer limpia, que diga Entonces se me ocurre como que tú eres el demonio Y de repente hablas de él, se la va a creer, se la va a comer toda Es que mira, entra tu llamada Dices que no, que no, que no, este, que no sabes qué hacer Después te pones de acuerdo con la producción Se hace la broma fantasma Y después se me la cambia, es otra cosa, ¿de qué se trata, güey? No, 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 sí, 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 palo, estamos bien Eh, ya, vamos a, vamos a llamarle Tú di lo que quieras, yo te sigo Y con lo que quieras, marcamos ya Las bromas en el Panda Show Marca ahora al Panda Show Órale, ahí te sigo, ahí te sigo Órale, va Voy a ser el fantasma, sí, sí Sí, sí, te metes ahí al teléfono, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Y otro? Sí Buenas noches, te habla Diego, ¿está mi tío Tito? Sí, ¿qué pasó? ¿Me lo puedes pasar, por favor, ingeniero, por favor? ¿Qué, qué sucede? No, sí, está pasando algo muy extraño aquí en la casa Ya ves que vino a mi casa a hacer una curación Pero usted Sí, yo he pasado, ingeniero ¿Anda? ¿Qué pasó, a ver? Sí, tío, lo que pasa es que Están pasando un montón de cosas Muy raras Están moviendo las cosas Eh, que fue la luz Y ahorita estoy solo, aquí en la casa ¿Qué? Ponte a besar y Ponte a besar y apaga, apaga ese ruendo Ponte a besar Sí, tío ¿Eres tú, veá, tío? Eh, sí, yo soy Oye, tío, ayúdame ¿Qué hago, tío? Sí, ¿qué hacer eso? Eh Ayúdame, tío Sí, quita pasar muchas cosas Te extrañas, tío Pero quita esa porquería Quita esa porquería Que tienes ahí Quita esa porquería De quitarme Quita eso que tienes puesto ¿Eh? Juan No, tío, no estoy poniendo nada, tío No, tío, no estoy poniendo nada, tío Soy arruinado Te extrañas, tío ¿Eh? No estoy pasando muchas cosas Te extrañas, tío Salte para afuera 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 No, tío, tío Yo tengo la llave No puedo salir Salte para afuera No puedes conmigo. 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 tu KimBS jasac y no mas jasac y Takes anda jasac la gaba dicic 여기서 despierta jasac la teoria ¡No! 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 ¡Viva Dios Jesucristo! ¡Viva Dios Jesucristo! ¡Viva Joac O factor! CHAMBER ¡Qué colgó el Jesús de Nazaret! Oye, tu tío Ha de estar sudado En todo el cuerpo La broma de Jesús de Nazarete En el panda show Oye, no dice otra cosa No dice Está bien paniqueado Pero parece disco rayado A ver, a ver, a ver Espérame Por cierto Ya se me fregué la garganta de tal Oye, a ver, a ver Vamos a recopilarnos aquí Tú que lo conoces Yo lo escucho que realmente está muy paniqueado Este ¿Qué crees que esté pasando por su mente? A ver, narranos un poquito Ahorita está bien preocupadísimo Ahorita está haciendo de seguro oración Por mí Porque él según dijo que me pasaba algo De la pesa de las cartas Y todo eso Entonces Él está Él está así como que Con miedo Porque según él dijo que Me iban a hacer algo Según Algo mío de pasar en mi vida Pero cosa que no, ¿verdad? Este Pero sí, ahorita anda bien paniqueado Bien Pensando a ver qué Pero a ver Quién nos viene para acá Cuando anda él Oye, a mí se me ocurre ¿Por qué no la cambiamos? A la broma del Poseidón En el cual Ahorita te voy a grabar Dos, tres oracioncitas En el cual estás hablando con el tío Y de repente Como que se te mete el chat Y tenemos que trabajar muy bien en conjunto Porque De repente entras tú así Que te sientes mal Que tienes, estás echando espuma Y tío, mire Y de repente me meto yo Como si fueras Como si fuera tú Y hacemos la broma del Poseidón De tal forma de ir jugando Con las dos partes Conmigo y contigo ¿Te latí? Ok Ahora ¿Quién está ahí de tu casa Que nos pueda apoyar? ¿Y quién podrá intervenir Y sumarse a la broma? ¿Tú solito? ¿Estás con alguien? Bueno, está mi primo Mi primo Pero como que es medio serio ¿O no tienes alguien por ahí Que pueda meter a la broma? ¿Cómo no? Tengo a este, ¿lo quieres? ¡Ja, ja, ja! Este ¡Ja, ja, ja! ¡Déjese al pelo, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Al pelo! ¡Ja, ja, ja! 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 Este amigo Que se acaba de llegar a la casa Y ya Ya como Que me mete a mí Y ya habla tú Como posible ¿Cómo ves? Ok, papá Pues vamos a llamarle todo Entonces, ¿qué? ¿Te lo paso o no te lo paso A este? ¡Ja, ja, ja! Pero, pero, espérate Es que luego le cuelgan En las casas Ok, señores Vamos a ver Si alguien quiere participar Díganmelo en Twitter Si no, ahorita nos vamos tendidos Pero antes Tengo que hacer una pausa Bueno, pues vamos a regresar aquí con Con el amigo Diego ¿Qué onda, Diego? ¿Qué tranza? ¿Sabes algo del ¿Cómo decía tu tío? ¿Cuál era la palabra? Eso es de la serie ¿Qué? ¿Qué? Ayuda a mí Ahorita está en TV Rosero Hago ventita, ¿eh? Te lo apuesto Ya ni me acuerdo Oye, hay gente por Twitter Que quiere participar Este Pero bueno Antes de ponernos de acuerdo Cómo vamos a manejar La logística y todo Como la vamos a transformar De Poseidón Este Necesito que me grabes un diálogo Tú Tú concéntrate Primero bájale a tu radio Por favor Diego, un poquito Si eres tan amable Te voy a pedir Que al momento Que nos pongamos de acuerdo Y te diga Adelante Aviéntate un diálogo Más o menos de minuto Minuto y medio En el cual te imagines Que estás hablando con tu tío Que te sientes mal Tío, escúchame Este me siento muy raro Se me está moviendo la boca Y hasta el final Como que estás vomitando ¿Ok? Que empiezas a vomitar Eso nosotros le vamos a... ¿O qué? No, 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 no Ahorita vamos a hacer esta grabación Vamos a hacer esta grabación Para nosotros cambiarte el pitch A tu voz Y después ir haciendo Lo que te dije entre tú y yo ¿Sí me entendiste? O te lo vuelvo a repetir En francés A ver Tengo que hacer un diálogo Y le digo a mi tío ¿No? Que Cómo me siento, ¿no? Que me está moviendo la boca ¿No? 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 Si se hace cuenta que estás hablando con tu tío Y tú imagínate la respuesta que te puede dar tu tío Y empiezas a hacer ahí un diálogo Que tenga un contenido Hasta que termines en vómito Más o menos minuto y medio ¿Ok? Ok Vale, listo Se graba 5, 4, 3, 2, 1 Grabando Tío Tío Las cosas están Más o menos Medio raras ahorita tío Pero Pero este tío ¿Qué estás haciendo? ¿Estás echando agua bendita tío? Yo ¿Yo qué hago tío? ¿Qué hago en este momento? No tengo agua bendita No tengo No tengo nada tío Ahorita estoy Estoy sintiéndome un poco raro tío Estoy sintiendo Que me tiembra todo el cuerpo tío Estoy poniendo demasiado nervioso tío Me siento como que Que algo se me quiere meter tío Que la boca se me está Está volteando tío Tío ¿Qué voy a hacer tío? Tío Por favor Ayúdame tío Jesús Señor Dios bendito Por favor Jesús Cristo Por favor Ay tío Tío Por favor ¿Qué hago tío? ¿Qué hago tío? No tengo Tío ¿Qué hago? No tío Mamita 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 Tío Tío Yo tengo muchas ganas de vomitar tío Por favor Tío Suelve Tío ¿Qué hago tío? Por favor tío Por favor tío Tío Suelve ¿Qué hago tío? Suelve Tío Por favor Este Jesús de Nazaret Y este como 950 mil 421 Tío, 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 tío Tío, tío, tío ¿Qué pasó Diego? Se me dio medio Pero bueno, podemos hacer algo con esto Vamos a procesarla Con el efectillo Y vamos a moverlo Hay alguien que quiere participar, que la quiere hacer de chamuco Vamos a hacerle el casting Él se llama Antonio Antonio Nos escribiste por Twitter Antonio Buenas noches Hola Antonio ¿Tocayo? Antonio No, pues yo creo que este ya le dio miedo Antonio, ¿estás ahí? Antonio No, pues yo creo que el Antonio ya Si luego me mandan teléfonos por Twitter Obviamente los tienen apagados Este no congreso Es así, ¿cómo quieren que los invita para hacer el padre? ¿Vale? Mi primo se llama Antonio Él ya lo conoce Bueno, ya vámonos Ya vámonos nosotros Porque si no está cañón ¿Estás listo, pelos? Ok, ahorita no vas a participar De entrada vamos a meter la grabación Ok Chécate muy bien las indicaciones que te va a dar Marcelita Porque te va a decir Vas, entras y entras llorando y así Y yo mientras voy jugando y vamos manejando aquí toda la loquística Ok, ok, ok No puedes cerrar bien esta broma de Jesús de Nazaret Ok, marcamos Vamos a estar en el Panda Show Internacional El Panda Show Transmite ahora hasta las 11 de la noche Las bromas en el Panda Show ¿Qué pasa? Puedes cerrar ya lo vas a tener Ya, 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 ya Conciéntrate Conciéntrate Ah, eso es tupendo A庭 Acción Vamonos Eh, bueno Tío, tío ¿Qué pasó? Las cosas están Más o menos No tengo nada, tío. No tengo nada, tío. Me tiene todo el cuerpo, tío. Escúchame, el viento. Me siento como que algo se me quiere decir. Me siento como que algo está volviendo, tío. No vamos al lado, tío. Me siento como que la boca está volviendo, tío. Que abraza el Cristo. Estoy hablando de su Cristo que tiene. ea. Hace un peo para el mechón. Me j delicious. Envamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, yo creo que ahí el diablo se le metió a él, se le metió a él. Aunque vamos a llamarle a tu tío, ya vamos a... Digo, ya sabe que es broma, obviamente. Vamos a ver qué te dice. Vamos a agarrar todo. Dos minutos después de la hora de cantar el show. ¿Entras tú, compadre? ¿Preparados? Sí, lo tenemos cargado pelos. ¿Preparados? Porque creo que se van a soltar las domigueras. Vas. Ah, ahí se contesta, oh Dios, no mancha, hijo de Calimán, qué forma de cerrar, ¿bueno? ¿Bueno? ¿Tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Bien? Oye, Diego, hombre, Diego, este, oye, Diego, ¿te vas a hacer un saludo? Oye, tío, tío. Sí. ¿Y ahora? ¿No sabes qué? De verdad, sí estoy pensando que a tu tío se le metió el chalco. No, 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 de verdad, espérame, vamos a volver a llamar, a ver. A ver. A ver. Oye, tú, Fanda, para que a ver qué... ¿Cómo se llama? Este, Rafael, ¿verdad? Rafael. Ay, rico, eso apodo, ¿verdad? Ah, rico, rico. A ver, entro yo, entro yo. Dile que ya no se fue muy, ¿verdad? No, yo, 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 tú. Yo, 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 tú, tú, yo. Rafael, contesta. Bueno, bueno. Rafael. ¿Qué pasó? Hable el panda. ¿Eh? Hable el panda, ¿cómo estás? Chinga tu madre, o tu puta madre, espera la... Oye, espérate, espérate, espérate. Jesús de Nazaret, que se le saque el diablo. Jesús de Nazaret, por favor, que no me la miente. Jesús de Nazaret, por favor, que se le saque el chamó porque tiene viento. Jesús de Nazaret, por favor, ayúdame, protégeme de que está en la mentada que me está dando el techo de carimán. Por favor, protégeme, ayúdame, que no me mande el antelmo. Por favor, Jesús de Nazaret. Espérate. Oye, sí, se le metió el chamó a tu tío. ¿Viste todo lo que me dijo? Tuvimos que cortar la llamada porque se nos acabó el diray. Sí, el pandalón no es este. Se está pero que se lo lleva, ¿eh? Majayúe. ¿Qué? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que entre el sobrino y que aclaremos esto porque no sé la reacción? ¿O ahí la dejamos? Dame tus comentarios en Twitter. Regreso después del corte. La verdad, te digo una cosa, mi estimado Diego. Yo no sé si ustedes crean a veces en el peso o en las vibras. Pero, pero, tanta mentada y tanto que me mandó tu tío y todo y que me mandó pasar por ahí. De verdad, sentí una vibra cañona, ¿eh? Con decirte que tuve que ir a sacudírmela. La mala vibra, la mala vibra. No, de verdad, de verdad, de verdad cañona. Pero bueno, a ver, pues vamos a hablarle a tu tío. Mira, te voy a pasar a mi mamá para que, a ver, a ver, te tranquilita. Ándale, ándale, que le diga de la broma. Órale, órale, a ver si podemos calmar ahí a la fiera. Véjitos, ahí, por favor, mueve el botoncito, mi pelo, por favor. Bueno, señora. Señora, buena noche. Buenas noches. Ande el pasado de... ¿De veras usted nos va a ayudar? ¿Cómo se llama usted, señora Linda? Me llamo Braulia Irma Mota Molina. Para servirle a usted. Soquito, loqui, Braulia, hijo de... Sí. Sí. ¿Y por qué ese nombre tan gacho? No sé. Sí. Oiga, Braulia, ¿escuchó la broma o no? Sí. ¿Y le gustó o no? Sí. 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 Oiga, pues vamos a marcarle a su hermano y, bueno, a ver si nos lo puede alivianar, ¿no? Sí, cómo no, pues sí. Y le dice que yo le tengo un regalito que quiero disculparme. Que le tengo un cegadito de esos verdes pa' que... Es que yo le digo un cegadito de esos verdes pa' que le digo, ¿eh? Yo le digo un cegadito de esos verdes pa' que... Bueno... Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, dígame si con su p*** pa' que lo... Dígame si con su p*** pa' que lo... Chau, Dios. ¿Qué? Chau, Chau, ¿cómo estás? Que se vayan y le ponen a su p*** madre, ¿eh? oye escúchame, oye escúchame, oye escúchame que hablo contigo bien toma atención, toma atención, deja decirle lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir si puede deje andar, es a manera grande no se puede deje andar de la chiche madre yo no me cambiaste el puerto, pero ya Dios dijo que lo va a destinar, porque Dios le juega con la obra divina, los publicó en el radio, le va a destinar a Dios La verdad de todo. Sí, él va a apagar muy caro, lo que pasó. Va a matar a tu hijo en la calle y dijo para yo que le van a matar a tu hijo. ¡Hola, Lemuardo! Lemuardo, te tengo un cigarrito. Vamos, vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espérate, Lemuardo! ¡Espérate! ¡Éspérate! ¡Espérate! 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 Oye, Lemuardo, Y de verdad está enchiladísimo El enguardo Sí, no hace caso No, oye Sí, es que con eso se debe de jugar Oye, creo que va a estar Muy, muy cañón Que se la va a quedar, al menos ahorita Sí, ya que se le cae Oye, pero sí está bien enchilado Pero aparte no se le entiende nada Lo que pasa es que se puso Así como se asusta de lo que Bueno, también como Dice que Que ve los malos y todo eso Y nos hace curación Y todo eso Él se imagina que salieron cosas malas Pero pues Yo creo que la neta aquí pasó Aquí pasó algo Se le dio algo Aunque sea el dedo divino Pero algo pasó Porque realmente creo que Su comportamiento y su reacción Sí Sí Oye, oye Ustedes conocen al Sani El que sale en la televisión Que no se le entiende nada Es algo real Sí No No Sí, la verdad es que no No, pues yo tampoco le entiendo Oye, pues te mando un besito Este, Braulia Y Sí Sí Igualmente Pásame a su hijo Pásame a su hijo Pásame a su hijo Está bien Tío, bueno Oye, no manches Está re contra el chime Enchilado tu tío Sí Yo no sé si me escuchaba Pero yo creo que Yo creo que Digo, yo creo que sí Porque obviamente Me reconoce muy bien Y todas las maldiciones Pero yo creo que con eso Ya perdí un radioescucho Bueno, a lo mejor después Se le baja Él sabe que respetábamos Todo eso, ¿no? Es una broma nada más Pero ya ves cómo se pone No, lo que pasa Que está bien tirado Y bien apasionado Y anda en su mundo, ¿no? Indudablemente Y obviamente Pues tocamos para él Un tema delicado Y bueno Aparte de todo Está enchilado Porque le hicimos Una broma bien chida ¿No? Yo creo que es más que nada Sí, sí Oye, pues yo creo que Le podríamos marcar Tres, cuatro, cinco Diez veces Yo creo que no va a cambiar De conducta Este Pues, ¿qué hacemos? Ahí la dejamos Y después me avisas ¿Quieres llamarle tú? ¿Qué hacemos? Bueno, voy a escribir Ya por última vez Pero vas a hablar tú Yo ya no me voy a meter Porque ya ves que Nada más se escucha tantito Mi voz es en chila Si se le mete el chamuco Sí, sí, sí Así que yo me voy a quedar Calladí Yo voy a estar Ya no me voy a meter Ya no voy a decir Ya no voy a decir nada Yo cubito Me estoy haciendo rojo Vale ¿Tú? ¿Qué es eso? Te voy a romper tu madre Hijo de tu puta madre Chingas a tu madre Hijo de tu puta madre ¿Qué no? Te voy a buscar Y te voy a romper tu puta madre Puta madre Bueno, tío Te juro que te van a matar En la calle Hijo de toda tu puta madre Oye, tío Oye, tío Fue los brumas Y no es en serio, tío Todo eso te respeta ¿Eh, tío? Oye Bueno Oye Tío Oye Oye Oíste Oíste la maldición Que dijo Bueno, lo bueno es que Yo no ando en la calle Yo ando en meta Él dijo en la calle A ver, a ver que me escuche A ver, a ver que me escuche No, corten No, no, ya ¿Por qué no? Ay, Dios No, ya, ya cortenla Yo ya no quiero Ya, de verdad Enseguen de vos en texto Es que bueno que lo contestó, bendito Me necesito muchas gracias O a la casa No, no, ya no Ya, ¿para qué le quieres llamar, güey? Vamos a salir Ya, el que está ahí El ingeniero Luego lo tranquiliza ¿Cuál ingeniero? ¿Qué onda? ¿Cómo se llama el ingeniero? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Él vive con alguien Ahí Un ingeniero Que me conoce Ah, o sea Que no tiene vieja Ni nada ¿Vale? ¿Y después de la cuenita? Después de la cuenita Digo La gente que nos escucha En radio No sé qué tanto puedan entender Porque obviamente está Diciendo una tras otra Tras otra Tras otra Entonces nosotros nos sentamos En monta El retrayador Ya, ya, sí Ya, ya, ya Ya, ya A ver Por favor Marque los 10 dígitos Bueno, hermano Pues no me cuelgues Tengo para ti el panda aquí Con las bromas más chichiguas Del 2011 Vamos a hacer un disco de colección Oye, ahí me avisas, ¿no? Este, a ver qué pasó Todo el rollo, ¿eh? ¿Ok? Oh, claro Sí, para Ok Bueno, muy bien Perfecto Oye, dime En te cama ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Érno, qué entra en el provinces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Digo, quien no lo escuchó, vamos a ver si lo podemos repetir cuando tú me indiques, Pelos, o si quieres después del corte lo repetimos. Digo, desgraciadamente por radio no lo podemos admitir, tendremos que apretar el delay. Pero si no los invito a que mañana Bajen el podcast en Me Gusta Tu Mamá O escuchen a las 6 de la mañana A través de Panda FM O a través de Panda por Radio.com PandaFM.com En fin, las repeticiones del Panda Show Este, de verdad estuvo chivísima No, 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 ¿cómo cierra? Cuando dice, ya me di cuenta que eres tú Este, ¿lo hacemos de una vez o? O ahorita, pero es que no es así A ver, a ver de una vez Cheque nada más, ojo, por radio no voy a poder hacerlo Van a escuchar obviamente el segmento Pero cheque a la gente por internet Realmente, ¿cómo al final después de que escucharon Que dijo 1.325.421 veces Jesús de Nazaret? Vean lo que dice al final Chequen, chequen, échale ¡Echale! 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 Oye, yo creo que ahí el diablo se me le metió a él Ok, vamos a llamarle Vamos a llamarle a tu tío Ya vamos a, digo, ya sabe que es bromo obviamente Vamos a ver que te dice Vamos a agarrar todo Dos minutos después del ahora Este Panda Show Entras tú, compadre Preparados, delay Lo tenemos cargado, pelos Preparado porque creo que se van a soltar las domingueras Vas Ah Ahí se contesta Oh Dios No mancha Hijo de Calimán, qué forma de cerrar ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Eh, soy yo Diego ¿Dónde es Diego? Este... Espérate Diego, otra vez más Espérate Oye, tío Tío Sí Y ahora ¿No sabes qué? De verdad, sí estoy pensando que a tu tío se le metió el chamuco No, no, no Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Vámonos a dónde Hasta Tecama Que ahí con Diego A ver Diego Vamos a ponernos de acuerdo Dices que le vamos a hablar a tu tío Rafael Claro, claro Creo que ya te pusiste de acuerdo con la producción Porque vamos a hacer una broma fantasma ¿No? Claro Una broma fantasma Este... Tu tío Rafael Rafael Mota Mejor conocido como El Rigo Eres una persona que ha consumido marihuana Lo calificaste como hippie En su adolescencia Ya es una persona madurona Y anda en los rollos underground Aunque acá tiene contacto con el más allá Y todo el rollo ¿No? Entonces le vamos a hacer una broma fantasma ¿En qué consiste? En que le vamos a hacer dos llamadas telefónicas Vamos a grabar su voz Posiblemente se las vamos a reproducir Hasta que poco a poco va entrando el fantasma Así que dame datos O sea, él se llama Rafael Rafael Mota Le dicen El Rigo ¿A qué se dedica y dónde vive? Él se dedica a ojalatería A pintar carros Y vive ahí en la que tú dicen Ojalatero y en la Gertrudis Ah Pásame o platícame cosas que hayan pasado en su vida Así es Así obviamente, gachas Eh, pues Ah, antes era de papaye, ¿no? Pero ahorita ya es más como que religioso Ah, esas son las cosas gachas de su vida Es casado Es casado Sí, fíjate que se me ocurría Yo marcarle Y decirle Oye tío, es que aquí están pasando cosas muy feas aquí en la casa Porque él vino a curar la casa Le vino a hacer limpia, que diga Entonces se me ocurre como que tú eres el demonio Y de repente hablas de él Se la va a creer, se la va a comer toda Es que mira, entra tu llamada Dices que no sabes qué hacer Después te pones de acuerdo con la producción Se hace la broma fantasma Y después se me la cambia Es otra cosa ¿De qué se trata? No, no, no Sí, sí, sí Estamos bien Eh, ya Vamos a llamarle Tú di lo que quieras Yo te sigo Y con lo que quieras Marcamos ya Las bromas en el Panda Show Marca ahora al Panda Show Órale, ahí te sigo Ahí te sigo Órale, va Voy a ser el fantasma así Sí, sí Te metes ahí al teléfono actual Bueno Bueno ¿Qué gusto? Sí Buenas noches Te habla Diego ¿Está mi tío Tito? Sí, ¿qué pasó? No ¿Me lo puedes pasar porfa Ingeniero, por favor? ¿Qué, qué sucede? No, sí Está pasando algo muy extraño Aquí en la casa Ya ves que vino a mi casa A hacer una curación Pero usted Sí, yo he pasado Ingeniero ¿Manda? Sí, ¿qué pasó? A ver Sí, tío Lo que pasa es que Están pasando un montón de cosas Muy raras Estamos viendo las cosas Eh, que fue la luz Y ahorita estoy solo Aquí en la casa Salto para afuera Ponte a regresar Ponte a regresar Ponte a regresar Ponte a regresar Sí, tío ¿Eres tú, verdad, tío? ¿Eh? Sí, yo soy Oye, tío Ayúdame ¿Qué hago, tío? Sí, que es por eso ¿Eh? Ayúdame, tío Sí Quita para hacer muchas cosas Extrañas, tío Pero quita esa porquería Quita esa porquería Que tienes ahí Quita esa porquería De quitarme ¿Qué está eso Que tienes puesto? ¿Eh? Juan Quita esa mesa Que tienes puesto Quita esa porquería Que tienes puesto Es justo ¿Qué no lo llamas al malo? No, tío No estoy poniendo nada, tío Soy orgullo No estoy extraño Me extrañas, tío ¿Eh? Nos está pasando muchas cosas Te extrañas, tío Salte para afuera 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 No, tío Yo no tengo la llave No puedo poder salir MAM! Tama Amorite que mal Tío ¿Qué hago? Jesús de la fadera Digo, ahora ¿Cómo? confidential Perdí IPRES Me respecta mi arma Si quiere ir de chase ¿Eh? ¿ Chef aucas Siempre No Digo Jesús de la fadera 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 ¡No puedes conmigo! ¡No puedes conmigo! Jesucristo, 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 Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, déjame, tantea todo el mundo, el chaco de esa paga. No, de verdad, espérame. Vamos a volver a llamar, a ver. A ver, mi espalda. Oye, ¿y tú, Fanda? Para que ver que... ¿Cómo se llama? Este, Rafaela? Rafael. Al Rigo es su apodo, ¿verdad? Ah, Rigo. A ver, entro yo, entro yo. Es que ya se ha llamado a un pañeto. No, yo, yo, tú. Yo, 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 tú, tú. Yo. Ah. Rafael, contesta Bueno, bueno Rafael ¿Qué pasó? Hable el panda ¿Eh? Hable el panda, ¿cómo estás? Chinga tu madre, guay, tu puta madre ¡Oye, espérate, espérate! Jesús de Nazaret, que se le saque el diablo Jesús de Nazaret, por favor, que no me la miente Jesús de Nazaret, por favor, que se le saque el chamó Jesús de Nazaret, por favor, ayúdame, protege de la estalimentada Que me está dando el techo de carimán, por favor, protegeme, ayúdame Que no me mande a la estalimentada, por favor, que suban las... Espérate ¡Oye, sí, se le metió el chamó A tu tío, ¿viste? Todo lo que me dijo Tuvimos que cortar la llamada porque se nos acabó el delay Sí, pandaluma este Está pero que se lo lleva, eh Majayue ¿Qué? ¿Ustedes qué opinan? Que entre el sobrino y que aclaremos esto porque no sé la reacción O ahí la dejamos Dame tus comentarios en Twitter Regreso después del corte La verdad, te digo una cosa, mi estimado Diego Yo no sé si ustedes crean a veces en el peso o en las vibras Pero... Pero... Tanta mentada y tanto que me mandó tu tío y todo Y que me mandó a pasar por ahí De verdad, sentí una vibra Cañona, ¿eh? Con decirte que tuve que ir a sacudírmela No, de verdad, de verdad De verdad, cañón Pero bueno, a ver, pues vamos a hablarle a tu tío Mira, le voy a pasar a mi mamá para que, a ver, a ver, que tranquilita Ándale, ándale, que le vaya de la broma Órale, órale, a ver si podemos calmar ahí a la fiera De pelos Ahí, por favor, mueve el botoncito, mis pelos, por favor, pelos Bueno, señora Bueno Señora, buena noche Buenas noches Ande el pasado de... ¿De veras usted nos va a ayudar? ¿Me ayuda? ¿Cómo se llama usted, señora Linda? Me llamo Braulia Irma Mota Molina Para servirle a usted Soquito, loqui, Braulia, hijo de... Sí ¿Y por qué ese nombre tan gacho? Sí Oiga, Braulia, ¿escuchó la broma o no? Sí ¿Y le gustó o no? Sí Sí Oiga, pues vamos a marcarle a su hermano Y bueno, a ver si nos lo puede alivianar, ¿no? Sí, cómo no, pues sí Y le dice que yo le tengo un regalito Que quiero disculparme Que le tengo un regalito de esos verdes Pa' que... Pa' que... Gracias ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda? Kito J., Kito J., Kito, ¿cómo está? Me le de con su puta madre, lo voy por esa pinche madre, eh Kito J., Kito Le digo no se fue una viva, una pinche broma Escucha, pero usted va a hablar, déjame hablar Hijo de hablar Ya le maldició Dios al più, eh create, gu ¿Dónde se va a decirle lo que te voy a decir? ¿Dónde se va a decir lo que te voy a decir? ¿Dónde lo que te voy a decir? Si, pero es que te voy a decir que es amad也是 ¡Sí, pero es que se va a decir! ¡Yo lo sé... ¡Que para saber lo que te voy a decir! ¿Dónde lo que te voy a decir? ¡No lo sé! ¡Bes! pero ya Dios dijo que lo van a estirar, porque no se juega con la obra divina, lo publicó en el rayo, le van a estirar Dios, ya le dio todo, y él va a pagar muy caro, que le pasó, van a matar a todos en la calle, y yo pago que lo van a matar a todos. ¡Ole, Lenguardo, Lenguardo, te tengo un cigarrito! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, espérate! ¡Lenguardo! ¡Espérate! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, Lenguardo, oye, de verdad, está enchiladísimo, Lenguardo, te lo enchiladísimo! ¡Sí, lo hagas, no sé caso! ¡Sí, sí, sí! ¡No, oye! ¡Eres de lobo, sí, él dice que con esto se debe de jugar! Oye, creo que va a estar muy, muy cañón que se le va a... al menos ahorita. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que le quédate, se le calme, sí, sí, no le preocupes! Oye, pero sí está bien enchilado, se está encantando, pero aparte no se le entiende nada. aviéntate un diálogo más o menos de minuto minuto y medio en el cual te imaginas que estás hablando con tu tío, que te sientes mal, tío escúchame este me siento muy raro se me está moviendo la boca y hasta el final como que estás vomitando, ok empiezas a vomitar, eso nosotros le vamos a no, 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 ahorita vamos a hacer esta grabación, vamos a hacer esta grabación para nosotros cambiarte el pitch a tu voz y después ir haciendo lo que te dije entre tu y yo, si me entendiste o te lo vuelvo a repetir en francés a ver, tengo que hacer un diálogo y le digo a mi tío, ¿no? que como me siento ¿no? que me está volteando la boca así nervioso nervioso, ¿no? nervioso y ya si, se hace cuenta que estás hablando con tu tío y tú imagínate la respuesta que te puede dar tu tío y empiezas a hacer ahí un diálogo que tenga un contenido hasta que termines en vómito más o menos minuto y medio ok ok vale, listo, se graba 5, 4, 3, 2, 1 ¡Grabando! tío, tío las cosas están más o menos medio raras ahorita tío pero pero este tío ¿qué estás haciendo? ¿estás echando agua bendita tío? yo ¿yo qué hago tío? ¿qué hago en este momento? no tengo agua bendita no tengo no tengo nada tío ahorita estoy estoy sintiéndome un poco raro tío estoy sintiendo que me tiembla todo el cuerpo tío estoy poniendo demasiado nervioso tío me siento como que que algo se me quiere meter tío que la boca se me está está volteando tío tío, ¿qué voy a hacer tío? tío, por favor ayúdame tío Jesús marido bendita por favor Jesús Cristo por favor ayúdame tío tío por favor ¿qué hago tío? ¿dónde se hagan de ir? no, no tío, ¿qué hago? no tío oye tener mamita 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 orgánica imáquita es cierto tengo muchas ganas de mutar tío muerto por favor ¿qué pasa? ¿qué pasa? por favor tío que pasa? pónfano ayúdame tío ayúdame tío por favor ayúdame tío ya muere ya ya muere ya ya oye ustedes el otro todo el tiempo repitió como 1.254.321 veces este Jesús de Nazaret. Y este como 950.421 tío, 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 tío. ¿Qué pasó, Diego? Se ha medio, medio, pero bueno, podemos hacer algo con esto, ¿no, Pelos? Vamos a pasar a procesarla ahí con el efectillo y vamos a moverlo. Bueno, hay alguien que quiere participar, que la quiera hacer de chamuco. Vamos a hacerle el casting. Él se llama Antonio Antonio. Antonio, nos escribiste por Twitter, Antonio. Buenas noches. Hola, Antonio. ¿Tocayo? ¡Antonio! Pues yo creo que este ya le dio miedo. Antonio, ¿estás ahí? Antonio. No, pues yo creo que el Antonio ya. Luego me mandan teléfonos por Twitter, obviamente los tienen apagados. Este no puede estar. ¿Cómo se llama Antonio? ¿Mandé? Mi primo se llama Antonio. Él ya lo conoce. ¿Cuál? O alguien que te va a pasar. Bueno, ya vámonos, ya vámonos nosotros, porque si no está cañón. ¿Estás listo, Pelos? Ok, ahorita no vas a participar. De entrada vamos a meter la grabación. Ok. Voy a meter yo. Chécate muy bien las indicaciones que te va a dar Marcelita, porque te va a decir, vas, entras, y entras llorando y así, y yo mientras voy jugando y vamos manejando aquí toda la loquística. Ok, ok, ok. Tienes que cerrar bien esta broma de Jesús de Nazaret, ¿ok? ¡Marcamos! Vamos a estar en el Panda Show Internacional. El Panda Show. Transmite ahora hasta las 11 de la noche. ¡Las bromas en el Panda Show! Puedes, reta, lo va a hacer, ¿verdad? ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Era estúpida la grabación! ¡Acción! ¡Vámonos! Bueno, tío, tío, ¿qué pasó? Las cosas están, más o menos, ¡Abreza al Cristo! ¡Abreza al Cristo! ¡Abreza al Cristo, por favor! ¡Abreza al Cristo, por favor! ¡Abreza al Cristo, tío! ¿Qué hago en este momento? No tengo nada, tío. ¡Abreza al Cristo! ¡Abreza al Cristo! ¡Abreza al Cristo, raro, tío! ¡Abreza al Cristo! 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 ¡Abreza abreza abreza! ¡Abreza al Cristo! ¡Abreza al Cristo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aleja de Cristo, alejate del demonio. El nombre de Cristo te alejo. Aleja de Dios. de Cristo. ¡José! ¡Ya están! ¡Vista a Cristo! ¡Ay, por favor! ¡Ay, gracias! ¡Vista a Cristo, viste a Cristo! ¡Ayúdame, Cristo! ¡Ya salió! ¡Ya llegó al Cristo! ¡Jesucristo, Jesucristo! No siento tu tío, no siento nada. Jesucristo, vete de hasse de merci, Jesucristo, Jesucristo. Dios es ando mirando tu boca,じme esta volтиnde la boca. Si... Jesucristo, nunca tardosa, maría, Libidíquanız. fue un sileto, BIOL zijblecomplios9900000 warned Dios yo hombre evangelio Dios20SP jesucristo El peor me deja junto hiervan a nadie, el peor me deja, Samara Jesucristo va Jesucristo si es tu santo, ser tu santo. Cristo sí es tu santo, der Explosión Viva Dios, viva Dios, viva Dios. Viva Dios Jesucristo. Viva Dios Jesucristo, viva Dios Jesucristo. Mi Dios. Amiga la sangre ¡Ah! Molina Santo, hermanitaests, comiga la sangre Esa日 ya está Sur Anteh. ¡Cruque con el Jesús de Nazaret! ¡Cruque con el Jesús de Nazaret! ¡Cruque con el Jesús de Nazaret! ¿Qué crees que esté pasando por su mente? A ver, narranos un poquito. Ahorita está bien preocupadísimo. Ahorita está haciendo de seguro oración por mí. Porque él según dijo que me pasaba algo, ¿no? De la pesa de las cartas y todo eso. Entonces, él está así como que con miedo, porque según él dijo que me iban a hacer algo, según. Algo me iba a pasar en mi vida. Pero cosa que no, ¿verdad? Pero sí, ahorita andas bien paniqueado, bien pensando a ver qué. A ver quién no viene para acá, panda, ¿eh? Oye, a mí se me ocurre, ¿por qué no la cambiamos a la broma del Poseidón? En el cual ahorita te voy a grabar dos, tres oracioncitas en el cual estás hablando con el tío. Y de repente como que se te mete el chatbunco. Y tenemos que trabajar muy bien en conjunto porque de repente entras tú así que te sientes mal, que tienes que estar echando espuma. Y tío, mire, y de repente me meto yo como si fueras, como si fuera tú y hacemos la broma del Poseidón. De tal forma de ir jugando con las dos partes, conmigo y contigo. ¿Te latí? Ok, me la patí. Ahora, ¿quién está ahí de tu casa que nos pueda apoyar? ¿Y quién podrá intervenir y sumarse a la broma? ¿Tú solito estás con alguien? Bueno, está mi primo. Mi primo, pero como que es medio serio. ¿O no tienes a alguien por ahí que pueda meter a la broma? ¿Cómo no? ¿Tengo a este, ¿lo quieres? Este... ¡Déjese al pelo, pues! ¡Al pelo! ¡No te... 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 Es el amigo que se acaba de llegar a la casa! Y ya... Ya como... Que me mete a mí y ya habla tú como poseído. ¿Cómo ves? Ok, va, va. Pues vamos a llamarle y todo. Entonces, ¿qué? ¿Te lo paso o no te lo paso a este? ¡Ay, ya! Pero, pero espérate, pues... Es que luego le cuelgan en las... Ok, señores, vamos a ver. Si alguien quiere participar, díganmelo en Twitter. Si no, ahorita nos vamos tendidos. Pero antes tengo que hacer una pausa. Bueno, pues vamos a regresar aquí con... Con el amigo Diego. ¿Qué onda, Diego? ¿Qué tal? ¿Sabes algo del... ¿Cómo decía tu tío? ¿Cuál era la palabra? Eso es de la serie. ¿Y todo? Ayuda, amigo. Ahorita está el 3 rocedo de algo bendita, ¿eh? Te lo apuesto. Ya ni me acuerdo. Oye, hay gente por Twitter que quiere participar, este... Pero bueno, antes de ponernos de acuerdo, cómo vamos a manejar la logística y todo. Como la vamos a transformar de poseidón, este... Necesito que me grabes un diálogo. Tú, tú, concéntrate. Primero, bájale a tu radio, por favor, Diego, un poquito, si eres tan amable. Te voy a pedir que al momento que nos pongamos de acuerdo y te diga, adelante... Te voy a pedir que al momento que nos pongamos de acuerdo y te diga, adelante...